Si me pones esa cara tan triste y me miras con los ojos tan tristes que me pierdo en tu mirada y pienso, ¿cómo no vas a hacerme feliz? ¿Cómo no vas a hacerme feliz? Si no tuviera miedo al versastre y jugar al despiste fuera normal Si llamamos a la realidad borrosa, el recuerdo olvidado No habrá mañana sin música, ni besos sin pasión No escaparemos con el corazón en las manos Huyendo de las balas Deseando que se detengan las noches Un segundo justo antes de empezar ¿Por qué la vida es tan sólida? ¿Por qué la vida es una mentira? ¿Por qué la vida es tan sólida? ¿Por qué la vida es una mentira? ¿Por qué la vida es tan sólida? ¿Por qué la vida es tan sólida? ¿Por qué la vida es tan sólida? Llegaste a ser mi mentira favorita Porque te encuentro siempre en la oscuridad Porque no siento el tiempo cuando tú estás Quédate esta noche Quédate esta noche Porque te encuentro siempre en la oscuridad Porque no siento el tiempo cuando tú estás Quédate esta noche Quédate esta noche Mi mentira favorita 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 Gracias por ver el video